Cuando usted completó su documentación como ingresante y si ya leyó las políticas y procedimientos de la compañía, quizás haya encontrado la política acerca del empleo a voluntad una par de veces. Esta es una de las políticas más importantes de la compañía y quiero tomarme algunos minutos para asegurarme de que usted la conoce y comprende lo que significa. Esta es la norma de empleo por defecto. A menos que usted tenga un acuerdo que indique lo contrario, por defecto usted es un empleado a voluntad. En un acuerdo de empleado a voluntad, ambas partes tienen un derecho muy importante. El empleado y el empleador pueden terminar esa relación laboral en cualquier momento, por cualquier motivo o incluso sin motivo, con o sin causa o con y sin ningún aviso. Gracias.